Antes de ver el vídeo, te invito a volverte miembro del canal si te gusta mi contenido, mediante botón de unirse o por medio del primer enlace que encontrarás en la descripción. Mi vieja preguntándose dónde estará la servilleta de las tortillas. Y yo en el gimnasio. Hoy en el mercado vi a una cajera atendiendo a un niño. La cajera le dijo que no tenía mucha experiencia y que le tuviera paciencia, a lo que el niño le dice. Señora, todos los días espero 7 horas en un aula. Antes de irme de ahí, sé que tengo paciencia. Me cague de risa con eso. ¿Qué es esto? ¡Mi cerebro! ¿Tienes algún videojuego que piensas que le ha ayudado en un momento crítico de sus vidas? Abajo en la caja de comentarios cuéntame cuál es. Hola lindura, ¿quieres comer algo más rico que ese sándwich? Disculpa hombre, pero soy macho, así que salvo quieres hacerlo con un macho. Qué bueno, veo que ya nos estamos entendiendo. Tómame, tómame todo. Un pulidor para armaduras, con olor a limón. Veo que tú sí leíste mi carta. Guardias, traiganle a este caballero leche y galletas. Tienes mi respeto Stark. Abuelo vamos a una misión, danos el amuleto de la suerte. Asegúrate de estar a salvo ahí fuera. Jeje, está bien abuelo. Si las cosas van mal, retírate con cuora. ¿Y mi beso en la mejilla? ¡No! Un abrazo también estaría bien. Ay bueno, ya que... ¡Ja! ¡Gay! Mi mamá diciéndome que lleven mi hermano a la peluquería y al gato a Casta en el veterinario. Y el gato en la peluquería. Muy bien, pienso que es suficiente patrulla por hoy. El bosque está en paz gracias a nosotras. Gracias a Dios que no hemos tenido problemas. Gracias por mirar por nosotros. Gracias. Los árboles y las criaturas del bosque nos agradecen por nuestra ayuda. Siempre pueden contar con Hatsune Nei-chan para mantener la paz. Es un maravilloso sentimiento saber que la naturaleza aprecia nuestros esfuerzos, ¿no lo cree? Sigamos con el buen trabajo. Algunas voces parecen estar más ruidosas que otras. La señorita Misato es simplemente la mejor, ¿no lo creen? ¿Estás bromeando? Ella no está en contra de la hermosa sonrisa de Hatsune. Aoi es la mejor chica. ¿Qué? Los árboles están discutiendo. ¡Tengo miedo! Señores, el comentario más tonto ganará un corazoncito. Abajo en el que el comentario participa. Cuando la Conte Electro tiene una mascota que se puede convertir en Waipoo. A ver, ¿por qué no eres como ella? Lo que los políticos creen que disminuye la delincuencia. Abrazos, no balazos. ¡Qué tolazo! Lo que en realidad sí la disminuye. Banda, hay episodio nuevo de Dragon Ball. Me siento estafado. La beso porque estamos en una cita. Y la jueza que me había citado en el tribunal por evasión de impuestos. ¡Paca! Oye, Trasacaminos, feliz San Valentín. ¡Rompiste el corazón de la pulga! ¿Estás bien, Trasacaminos? Sí, solo que brillaste bastante. Yo brillaba. Sí, estoy perfectamente bien, gracias. Gracias por los chocolates. ¿Pero qué? Ella me los dio primero. Ella dijo Trasacaminos, refiriéndose a los protagonistas de nuestro juego. Entonces, ¿por qué solo tú tienes uno de esos? De hecho, hice dos, uno para cada uno de ustedes. Trasacaminos, ¿están bien los dos? La verdad no creo que pueda ser más imbécil. Y automáticamente el tipo. Estás mintiendo. Nadie puede ser tan imbécil. Nadie me dice que tan imbécil puedo ser. Hay que reconocer que la versión de tu tía es mucho más interesante. Eso tiene sentido para mí. Buenos días, nena. Te ves muy linda el día de hoy. Mi bebé estás despierta. Tenemos una visita hoy. ¿Ya la has visto? Al día siguiente. Se él está aquí, se ve diferente. Se alisó el cabello hoy. Ahí está mi nena, como te he extrañado. Bronia, ¿pudiste hacerme esto? Pensaba que lo nuestro era especial. Creí que teníamos algo especial. ¿Puedes llevarte esta criatura contigo? He creado demasiadas. Es tan adorable. Inclusive huele igual que tú. Kafka, voy a necesitarlo de vuelta por un momento. Deja eso, Estella. Lo estás asustando. ¡Le voy a sacar la creta, hueón culiao! ¿Por qué me dolería el estómago? Y yo a las 8 de la mañana. Los árboles del bosque están discutiendo sobre su miembro favorito de fobiaste. Señorita Misato. No, es Hatsune. Es Aoi-chan. Señoritas Misa, Misa, Misamis. Ay, me mordí la lengua. ¿Qué pasa? Cálmate Aoi, respira. Señorita Misato, los árboles empezaron a discutir entre ellos. Los árboles pueden discutir, increíble. Vaya, vaya, eso es malo. Atención, no quiero ver a nadie siendo travieso. ¿Me escucharon? Sé que eres una gran profesora, señorita Misato. Pero no creo que los árboles vayan a... Sí, señorita. Todas son geniales en su forma. Forrester son las mejores. En serio, ellos dejaron de discutir. Jeje, ese es el comportamiento que quería ver. La paz del bosque ha sido protegido una vez más. Que seas único, no significa que sirvas para algo. Sirve para cortar árboles de metal. ¡Su puta madre! Como no se me ocurrió. Esforzarse por sacar un mejor juego de Pokémon. Mejor demandar al creador de un mod. Los geólogos. No, los sismos no se pueden predecir. No va a temblar solo porque es 19 de septiembre. Los mesoamericanos. A huevo, le atiné. Antes de continuar, te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like y muchos comentarios allá abajo. Aprovechando que tengo 7 días de un like, pasen su código de amigos para jugar, compañeros. Si se dan puto los admis, aceptado mi publicación 12 días después, ya no tengo ninguno. Dijiste que el plan necesitaba un poco más de refinamiento. Vas a disfrazarte de Edelgard para engañar a los soldados de la fortaleza y así nos dejen entrar. No estoy seguro de que eso logre mucho. Pero ya que estamos. Muy bien venados, vamos a conquistar ese fuerte. El hacker diciéndote que tiene todas tus contraseñas. Y tú dándole las gracias porque ya se te había olvidado cuáles sean. Eso no me lo esperaba. Me encanta este creador de contenido. Lo seguiré en Twitter para ver sus opiniones. Hay que comparar animes diferentes enfocados en públicos distintos. De esa forma podemos pelear en internet y tener emoción en nuestras tristes y deprimentes vidas. ¡Qué bonita se ver mi bachi motosierra! Deténgase, arrestar a ese hombre va contra sus derechos. Sin el debido proceso no hay manera de saber si es o no un criminal. El día que ames tu trabajo no tendrás que trabajar nunca más en tu vida. La toma de sus orejas y empieza a meterla con toda la fuerza que le queda. Gime de placer intenso al sentirlo dentro de su interior. No puedo esperar a verte en persona. Yo tampoco puedo esperar. Estoy muy emocionada de poder verte. Jeje, yo tampoco puedo esperar. Al día siguiente. Hola bebé, estas flores son para ti. Vaya vaya, al parecer si tuviste las agallas de venir a verme. Pero, ¿y la conejita chiquita de los Rolls por chat? Esa coneja nunca existió, solo era yo fingiendo. Ahora entra y vamos a mi cuarto. Hagamos todo lo que me desea por el chat. Yo en navidad viendo como mis primos abren sus regalos. Y yo no porque ya estoy muy grande para eso. Solo quedan las ganas de llorar. Yo entregando mi examen. Y el profe viendo como el 1 más 1 me dio 3. Círculos oscuros debajo de mis ojos. Hoy en día es muy difícil dormir por la noche. El aroma de una anciana recién salida del baño, realmente tentador. Cálmate soy yo. Tú, ¿qué haces aquí? ¿Qué deseas? ¿Cómo entraste a mi habitación? Mañana es tu día libre, así que he venido con hermano, alégrate, cal. Vete a la mierda, y lárgate de mi cuarto. Me siento triste, no he encontrado trabajo, y ya llega la renta. Oye, ¿y por qué no emprendes? Puedes vender cosas o ofrecer servicios, no te desanimes. A ver dime, ¿qué es lo que mejor sabes hacer? Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Las mujeres exigiendo que un hombre tiene que medir 1,80 como mínimo y estar súper mamadísima. Y el vato llegando a la cita con una báscula en la mano. Ah, señores, aquí tenemos a un tremendo chat. Las cosas estaban mejor antes, deberíamos habernos quedado encerradas, jugando videojuegos por siempre. No seas ridícula. Touko, ¿por qué no intentas aprovechar tus puntos fuertes? ¿Cuál es tu especialidad otra vez? Ciencias de la información. Sin internet en un mundo apocalíptico arrasado por zombies debe ser duro. Ahí es donde te equivocas. Hay varios usos para las ciencias de la información. Rastrear datos de temperatura para predecir el clima, ordenar documentos fácilmente, manejar métodos de agricultura y la distribución de alimentos y medicinas. Incluso sin internet hay muchas cosas que puedes hacer con ello. Entonces haz algo de eso. No puedo hacerlo. ¿Pero por qué no? Me saltaba las clases. Todo lo que hice fue jugar videojuegos. ¡Estúpido! Acá entre nos, que suculenta chuleta. Cuando nos estamos viendo de lo enfermo que es el fando de Sony, pero en ello el fan de Pokémon se ríe más fuerte. Muy bien, manos a la obra con este desafío basura. Y que sea la última vez que te ayudamos a limpiar tu habitación. ¡Se me chispo, tío! Irrumpir en la habitación de otra persona es un crimen, idiota. No hay problema, somos mejores amigos, Cal. Eso es una mierda. Hay un hombre frente a ti, ponte tus malditos pantalones. ¿Por qué te importa? Te cita este viejo cuerpo, estás enfermo viejo. Todo lo que veo es una abuela nerviosa tratando de actuar sexy. Y has fracasado estrepitosamente, Cal. ¿O sí? Me encanta esta sartén. ¡Wow! Eso se ve tan genial. Más tarde. Mira a ese Meuskara. Su melena se ve diferente. Sí, se ve puntiagudo. Meuskara se siente varonil. Cuando le echas crudo en lugar de agua a la sopa. Por favor, señores. Todos tenemos esos pequeños errores. No es algo demasiado importante. ¡Eres un enfermo, amigo! Tío, hoy es el día que por fin vas a salir conmigo, me convertir en tu cosa favorita, una gyaru bronceada. Un día mi sobrina, chica, apareció vestida como gyaru rubia y bronceada. ¿Por qué estás vestida así? Hace un tiempo. Oni-chan, escúchame y ya vuélvete mi novio. ¿Sigues con eso? No tengo intención de salir con una niña. Yo ya no soy una niña. Todavía tengo que ceder ante la idea de que ella todavía es una niña, pero ha estado mostrando algunos signos de crecimiento. Esa es una gyaru rubia y bronceada. Solo estoy interesado en gyarus rubias y bronceadas como ella, si solo fueras una pero no lo eres. Ahora corre a hacer tu tarea como una buena niña. Lo ves, estoy como te gustan Oni-chan, tú saldrías conmigo si fuera una gyaru, ¿verdad? ¿Y tu padre sabe de esto? Bueno, claro que no, se lo estoy ocultando. Solo le dije algo así porque pensaba que se rendería. Mira Oni-chan, fui a un salón de bronceado para poder broncearme todo mi cuerpo, ¿puedes ver mi piel bronceada? Oye, no tienes que mostrarme nada. Mira, mira. Nada de esto está bien. ¿Por qué no? Eres mi tío. Me volví una gyaru solo por ti, Oni-chan. Nada de esto está bien escucha, sigues siendo la hija de mi hermanastro. Así que hacer eso. Sigues diciendo eso, pero desde hace tiempo que me estás comiendo con tus miradas. ¿Dio eso? Al día siguiente. Oh, volviste a teñir tu cabello. Mi papa me gritó. Tal vez perdí mi cabello rubio, pero todavía puedes divertirte un poco más con una gyaru bronceada. Está bien, tras a caminos, voy a dejar que vayas conservar, pero recuerda esto. Lo que le hagas a ella, yo te lo haré a ti. La chava preguntándome si ya estamos listos para la pelea legendaria. Y yo contestándole que el modo de recuperación completa está activado. Elija a alguien para que administre tu cuenta cuando fallezcas, esta persona podrá. Estoy buscando un joven heredero, para dejarle mis memes cuando me vaya de este mundo. ¡Gracias!